Vengo a besar tus partes rotas Después de comerte la boca Es que el amor no se equivoca Te das cuenta, ya no hay marcha atrás Mi adrenalina es tu misterio Lo que me pasa es algo serio No sé si es falta de criterio Quiero verte y acabarte una y otra partida Como un paso de avenida Quiero curarte cada herida Aunque parezca un montón, un montón Mi vida Podemos darle más cabida Sé que esto viene de otras vidas Quiero mi ti que te regreso y mi ti que te salida con vos Está tan claro que no hay nada que decirnos, bebé Está tan claro que no hay nada que decirnos, bebé Estaba en la habitación pensando en mi amor ¿Cómo habrá estado una fiesta? ¿Cómo te pego ese ron? Te dejé una flor para cuando estés de vuelta Mi adrenalina es tu misterio Lo que me pasa es algo serio No sé si es falta de criterio Quiero verte y acabarte una y otra partida Quiero verte y acabarte una y otra partida Como un paso de avenida Estaba en la habitación pensando en mi amor No hay nada que decirnos bebé, está tan claro No hay nada que decirnos bebé, está tan claro No hay nada que decirnos bebé, bebé Está tan claro, no hay nada que decirnos bebé